La 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 y la la Que culpas tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores Que culpas tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó Tiene un beso la vida Tiene en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo te pido verte Y en un beso la vida te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve, haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento nuestro arrugio Se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios Y en un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte Y en un beso la vida te entregué y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor Y en un beso la vida te entregué y lo has mentido